La Provincial de Turismo con nuestra presidenta, el directorio en pleno. Como vicepresidente estoy al frente del tema de dar información sobre este importante encuentro en donde gracias a la iniciativa del alcalde de San Lorenzo se va a reanudar el objetivo que vamos persiguiendo desde hace mucho tiempo para la apertura del puente sobre el río Mataje del lado ecuatoriano, puesto que del lado colombiano ya está todo listo y el objetivo de hoy es justamente seguir insistiendo ante el gobierno nacional y los ministerios correspondientes para que se haga la construcción del puesto de información del lado ecuatoriano y que permita un ingreso de un flujo de turismo del departamento de Nariño que siempre han sido quienes nos visitan hacia las playas de nuestra provincia. Esto llevaría a una mejor apertura al pueblo de Esmeraldas, conocerlo más a través de la apertura de esta frontera. Bueno, sí, ya hemos hecho algunos encuentros binacionales como turismo y como comercio. La Cámara siempre ha estado trabajando desde los años pasados. Hemos hecho encuentros de rueda de negocios con los hoteleros de Tumaco, de Pasto, de Popayán. Y hoy justamente este lado, este paso de Mataje que es un poco más corto para que el turista colombiano pueda ingresar hacia la provincia de Esmeraldas es el objetivo primordial de la reunión de hoy. ¿De pronto ha habido diálogos ya a nivel de Cancillería? Sí, justamente ya el gobierno anterior receptó todo este pedido con Cancillería, con el Ministerio de Obras Públicas para lograr el espacio donde se construya. Hoy justamente creo que se va a tratar ese tema bajo el liderazgo del alcalde de San Lorenzo que ha permitido que en conjunto con todos los sectores podamos lograr ese objetivo para, reitero, tener un importante nuevamente flujo que reactive nuestra provincia en el tema de turismo y comercialmente. Hay una ruta del Espóndibus, mi estimado vicepresidente. ¿Cómo está esta ruta a nivel de provincia? Bueno, la ruta está ok. Ustedes han constatado que, por ejemplo, esta carretera hacia Mataje y Esmeraldas está en óptimas condiciones. Por lo tanto, creo que debemos activarla y promocionarla justamente hoy a través de este importante evento. Bueno, y por ustedes también manifestar acerca de la presencia de muchos turistas que se dieron acá en las fiestas de carnaval, ¿no? Sí, por supuesto, pero hoy queremos promocionar con el objetivo. Los hermanos colombianos quieren ya que este paso esté abierto y tener un flujo importantísimo como lo he tenido hace varios años atrás. ¿Sería tan necesario también? Sí, por supuesto. Ok.